INDOLENTE Tan solo te querías marchar dejando mi alma triste Cuando no quisiera aceptar pensar que ya no existes Y a ver que el amor sufrimiento desde que te fuiste Saber que no volverás es un dolor terrible El bohemio, Cristian Cedeño, inspirado Quisiera olvidarme de ti, no volver a ensañarte Pero tan grande me sufrir cuando intento olvidarte Enseñando que el amor que jamás supiste darte No soportes el dolor, no quisiera extrañarte Y nunca pensé que el amor vino a pegar tan fuerte No pensé jamás Que eso no era una ilusión que intentó crearte Esa es mi cruel verdad Ciego quedó mi corazón Que eres una indolenta y no tenías piedad Que no quiso ver la razón Que no querías quererme, esa es mi cruel verdad Te acordaba ya pronunciar, guárdala en tu memoria, no lo olvides más Pa' nunca me veré llorar tu amor, pa' solitario Me volveré a empezar Y si te empiezas a regresar Ya solo dos veces ya no hay marcha atrás No volveré a quererte Es muy tarde ya Sabes bien que te quise Sabes bien que te quise No te importa nada Nunca me dijiste Nunca me dijiste Que no sentías nada Y sé bien decidiste Que todo terminara Mi corazón partiste Eres una malvada Eres una malvada Si decidiste abandonarme Sé que te olvidaría algún día Y si regresas de la tarde Eres una indolenta Y no sabía Y te dolerá Yo te lo apuesto Sé que algún día vas a extrañarme Sé que llorarás Aunque sea en silencio Nunca podrás olvidarme Y te dolerá Yo te lo apuesto Sé que algún día vas a extrañarme Que llorarás Aunque sea en silencio Nunca podrás olvidarme Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Vamos! 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 El tigre amana Se la llevó Se la llevó Para la pantalla, mi amor El tigre amana Se la llevó Se la llevó Para la montaña, mi amor Se la llevó Se la llevó Se la llevó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Suena, coma y gol de Jesús! ¡Ahí, ahí! Buena, buena, buena Ay, dígale, Rosalinda, que no me esperes, que voy pa' caiga Ay, dígale, Rosalinda, que no me esperes, que voy pa' caiga La gente de la Pita Rizor Ay, yo sé La llevaste toda Ay, 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 ay Ay, ay Ay, por Dios Ay, ay, ay Uy, 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 uy Jogeno, uy, uy Jogeno, uy, uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!